Un día histórico Hola, bienvenido a Tu Matutina Un Día Histórico El título para hoy, el ladrón más famoso del lejano oeste El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Juan 10 pies Todo llega a su fin Y la vida de Gis James también Y culminó un día como hoy, en 1882 James fue un forajido estadounidense Y el integrante más famoso de la banda de asaltantes James Younger Asesinado a traición, se convirtió en una figura legendaria del viejo oeste La muerte de su padre, un pastor bautista de Kentucky Sucedió cuando él tenía solo 3 años La guerra civil estadounidense se aproximaba Lo que complicó más el panorama Casi sin vislumbres de posibilidades Él, su hermano Frank y los 3 hermanos Younger Cole, Jim y Bob Comenzaron a asaltar bancos y trenes Con notable audacia y eficacia Pronto, la banda se hizo tristemente famosa Y temida en los Estados Unidos La cabeza de James tenía una recompensa de 10 mil dólares Sin embargo, hay un ladrón más famoso y más peligroso que aquel malviviente del lejano oeste Él quiere robarnos nuestra dicha y la vida eterna Aparece enmascarado bajo cocteles de atractivas tentaciones y sugerentes placeres que conducirían a la felicidad Nada más alejado de la verdad Sus prácticas contrastan con las de Jesús, el buen maestro Quien cuida y protege sus ovejas y hasta da su vida por ellas Sus argumentos son falsos porque como buen ladrón se especializa en mentir Juan 8.44 brinda un preciso y nada envidiable currículum Es homicida desde el principio Es el padre de la mentira Y no hay verdad en él Estamos hablando del gran dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Engaña desde que prometió a Eva Que no moriría en Génesis 3 Algo que estaba fuera de su poder cumplir Engaña pretendiendo que es posible ser feliz desechando los mandatos divinos O cumpliendo parcialmente algunos Engaña haciéndonos creer que el sexo libre es amor Que el dinero compra todo Que el fin justifica los medios Y que los estimulantes externos causan alegría y paz La lista de engaños es tan variada y creativa como su astucia Hoy puede ser un día histórico Presta atención al engaño No te dejes entrampar Camina con Jesús Estudia su palabra y sigue la verdad Que te hará libre Si estudiáis la Biblia Con humildad Con ferviente oración en demanda de dirección Los ángeles de Dios abrirán para vosotros Sus realidades vivas Y si apreciáis los preceptos de la verdad Ellos serán para vosotros Como una muralla ignia contra las tentaciones Los engaños y los encantamientos de Satanás Y recuerda Hoy puede ser tu día histórico